Ser mamá yo siempre lo describo como una labor caóticamente feliz. Puede ser una de las labores más importantes en toda nuestra sociedad porque de lo que nosotros hagamos, que siempre va a ser lo mejor que podemos hacer, dependerá el futuro, nuestros niños, su entorno, dependerá cómo se desarrollen, dependerá que haya un mundo mejor. Por eso me encanta saber que cada vez haya más personas y más lugares que nos den el lugar que merecemos, que valoren nuestro trabajo y que realmente se interesen porque nosotras mismas podamos ser mejores cada día. Elegir el lugar donde van a nacer nuestros bebés no debería ser para nada una decisión que llegue por azar. Sí deberíamos preocuparnos porque el primer lugar que ellos vean en nacer, la primera luz que vean y la primera voz que escuchen sea una voz cálida, no solamente de personas profesionales, sino de gente que esté dispuesta a darles muchísimo, muchísimo amor. Uno siempre tiene miedo de cuando se llevan a su bebé y en eso en particular la fundación me dio muchísima tranquilidad porque sabía que siempre los dos iban a estar en las mejores manos y con el mejor trato. Siento mis emociones absolutamente revueltas. Recuerdo ese momento como el más feliz de mi vida, pero también fue un momento bastante álgido, mi parto fue bien complicado. Pero realmente caminar por todos los consultorios, caminar por la UCI, recordar mis múltiples citas en la unidad materno-fetal, me hace sentir y recordar que siempre estuve segura y que estuve en las mejores manos. Me da algo de nostalgia, pero lo recuerdo con mucha felicidad porque finalmente fue un momento muy feliz para mí. Mis hijos llegaron a este mundo sin ningún problema y me fascina caminar y saber que muchos recuerdan hasta mi nombre. Que yo no soy como un paciente cualquiera que deambula por allí, sino que muchos incluso recuerdan que tuve dos niños. ¿Cuál fue mi caso? Me preguntan cómo está. Eso me hace pensar que este hospital realmente tiene personas cálidas y profesionales en todo el sentido de la palabra. Cuando supe que la fundación tenía toda esa parte nueva de la expansión y que allí era donde nos iban a atender a las mamás, yo decía, si algún día me embarazo, qué rico que mis hijos puedan nacer allá. Qué chévere toda esa parte nueva, nuevas salas de parto, nuevas habitaciones, tecnología, qué tranquilidad se debe sentir que mis hijos vean por primera vez el mundo allí. Lo que más valoro es tal vez la calidad humana de todas las personas que trabajan en el hospital. Llegar y sentir que te tratan como un ser humano y no como un paciente se siente maravilloso. Te da tranquilidad y te da mucha seguridad. Se nota que allí realmente invierten en que cada persona que tiene contacto con los pacientes se ocupe de llamarla por su nombre, de tratarla bien y de hacerla sentir de una manera maravillosa. Siempre se roba los ojos y decía, estoy en las mejores manos, estoy en un lugar seguro en donde saben perfectamente qué hacer, cómo tratarme a mí y cómo tratar a mis bebés si en algún momento llegan a necesitar alguna cosa. Sentir eso, saber que me estaban llamando por mi nombre, que llamaban por el nombre a mis hijos, me dio tranquilidad y me hace jamás arrepentirme de que haya elegido este hospital para que mis hijos vieran por primera vez el mundo.